A ver señores, bienvenidos al canal, tengo un serio y grave problema Este vídeo reconstruyendo al Manchester United iba a ser un vídeo Es decir, un reconstruyendo en un solo vídeo, que iba a ser este Pero no, este vídeo tendrá un episodio número 2 Porque, como veréis, han pasado cosas que yo no me esperaba Para no hacer spoiler, solo os digo que necesitaré vuestra ayuda Así que papel y boli de los consejos que me podéis dar para el episodio 2 Esto no va a quedar en este solo vídeo El Manchester United, para muchos, era el club más grande de Inglaterra Pero desde hace unos años, eso cambió Ya que desde 2011 no ganan una Premier League Las ligas se las llevan otros Sobre todo su máximo rival en la ciudad, el City Que desde la última Premier que ganó el United Han levantado 8 veces el título ¿Y en la Champions League? Pues más de lo mismo, ya que la última Champions para el Manchester United Fue en el 2008, con CR7 al mando Ha llovido mucho desde entonces El Liverpool, el City, incluso el Chelsea Han sido los mejores representantes del país por Europa en la última década Está claro que el Manchester United no es ni la sombra de lo que llegó a ser en su día Muchos me lo habíais pedido y aquí está el reconstruyendo al Manchester United Y ahí tenemos a Manolo el Paleta Cinco temporadas vamos a tener con Manolo el Paleta para reconstruir a los Red Devils Vista la presentación, vamos a la plantilla, vamos a ver qué tenemos Porque aquí hay mucha faena Este es el equipo titular con Bruno Fernández de Capitán Y bueno, en el banquillo hay bastante cosa, hay mucho jugador Os tengo que comentar los objetivos, lo importante del vídeo de hoy Para completar este reconstruyendo tenemos que conseguir todos los puntos de la lista de objetivos El primero es si Garnacho tiene que ser el jugador insignia del club Quiero que Garnacho llegue a 90 de media Sé que es complicado porque en su FIFA pone que su potencial es de 87 Estoy poniendo el objetivo más 3 de lo que debería llegar, que es a 87 Pero quiero que sea el Wayne Rooney, el David Beckham, el Cristiano Ronaldo De nuestro proyecto con el Manchester United Así que mira, ya para empezar vamos a hacer faena, eh Garnacho, le voy a poner el dorsal número 7 El dorsal de tu ídolo ya es tuyo Y sin hacer nada, o sea, Garnacho, estoy dándote mucha confianza, eh Ahí está, actualizado el 7 Segundo punto de la lista, ganar el balón de oro Lo ideal sería con Garnacho, que es el jugador insignia Pero bueno, si no lo ganamos con Garnacho, con el que sea Pero tenemos que ganar el balón de oro en 5 años Tercer punto, ojo a esta Reconstruir a un ex Hay muchos jugadores tops que han pasado por el Manchester United Y no han terminado de cuajar por X razón, por X motivo, por lo que sea Muchos de ellos parecía que sí Pero al estar en el United en una no muy buena situación Pues su carrera finalmente en el United no progresó Pues tenemos que reconstruir a un ex Ese objetivo me mola, vamos con el siguiente De fichajes Límite de 5 fichajes por temporada Ya sea 3 en verano, 2 en invierno, 1 en invierno, 4 en verano 5 fichajes máximo por temporada Lo hicimos con el Chelsea Creo que es un requisito muy top Ya que en la Premier, sobre todo en estos clubes grandes Se flipan Y ahora vamos a los objetivos importantes Bueno, todos son importantes Todos hay que completarlos Pero los gordos Ganar la Premier League Hay que ganarla dos veces Este año el United ha empezado mal Estáis viendo la tabla clasificatoria real Así que tenemos mucha faena Porque tenemos que ganar dos en 5 años Hay que meterle chicha ya Y por último Ganar la Champions League Más de 15 años sin ganarla Hoy hay que conseguirlo El reconstruyendo empieza ahora, oficialmente Si os mola lo reconstruir Esto lo he hecho por vosotros Pero me habéis pedido mucho Reconstruyendo con la Manchester United Aquí tienes, bro, pa' ti ¡Comitelo entero! Deja tu like y suscríbete al canal totalmente gratis Para más Reconstruyendo vídeos de modo carrera Se viene serie Lo sé Está en el horno No va a tardar mucho Lo prometo Serie del humilde Antes de ver qué contratar Vamos con las salidas Aquí hay muchos jugadores de 50, de media, 60 Que no me interesa absolutamente nada Los que estén cedidos Bueno, ya los venderé cuando vuelvan Pero los demás los vamos a empezar A ver, aquí yo no tengo tiempo Para jugadores de 60, de media Y mucho menos estoy para tener un portero de 38 años Con un 70, de media Esto ya ni te cuento ¿Qué hace Evans todavía en el United? Por el amor de Dios Amat 75, de media, 21 años Bueno, esto puede ser interesante Este portero ocasional A la transferencia Vamos a tomar decisiones duras y fuertes Como la de Mainu Que lo vamos a vender Nada, es broma Mainu se queda Pero Anthony Anthony, amigo Es un tío por el cual podemos sacar millones 16 millones y medio de valor Pensaba que iba a ser más Anthony se vende Es un jugador que a mí me encantaba en su momento Con el Ajax Pero el downgrade que ha metido ha sido brutal Lo veo un jugador un tanto problemático Así que lo ponemos a la lista Este Eriksen Amigo, lo siento mucho Añadido No creo que me den ni 10 millones Lindelof También Se viene limpieza Reconstruyendo gordo El cabezón Pero vamos Es que si me dan un euro Lo acepto O sea, es una venta Es una venta estratosférica Harry McQuire Al carré Anthony, ya hemos dicho que al carré Mason Mount Al carré O sea, la ventilación en esta primera temporada Es fuerte Y oro se queda Obviamente Luke Show Uf, mítico, eh Del United No es mal a mantener al Luke Show Casemiro 30 millones nos pueden dar ahora Pues ojalá A la venta Hosh Lund Se mantiene Onana Vamos, vamos, vamos Venta clarísima Pero, pero, clarísima Ni lo dudo Marraoui Me puede servir Uf Cuidado Cuidado con esta Marcus Rashford El jugador Que parecía que sí Y ahora parece que no Luego parecía que sí Luego que no Que no O sea La eterna promesa Que ya no es promesa Tiene 26 años El chaval del club Marcus Rashford Siempre ha estado aquí Pero hay que tomar una decisión con él Y para mí Su tiempo ha terminado Lo voy a poner a la lista transferible Si llega oferta de 45 Para arriba Lo vendemos Si no Lo mantenemos Yo creo que más de 40 podemos sacar Eh, Dalot Eh, no se toca Ni se mueve nada Es decir, este es nuevo fichaje Uno, un delantero centro De 1'93 Bueno No lo voy a añadir a transferibles Quiero ver qué tal actúa Jugarte Eje en el medio campo Se queda Obviamente Nuevo fichaje Garnacho Ya hemos hablado de él Tiene que ser el jugador insignia Y Sandro Martínez Ni lo dudo Se queda Jadon Sancho Está cedido al Chelsea Cuando vuelva al carré Matis De Ligt No es mala Buen fichaje Y Bruno Fernández Decisión clave Rollo la de Rashford Pero la voy a tomar A la venta Ya hemos visto lo que queremos mandar al carré Ahora veremos quiénes se van Porque a lo mejor hay jugadores que no me llegan ofertas Y por ahora voy a hacer que pasen los días Ya que no quiero contratar nada Bueno, no miento Voy a contratar a alguien ¿Os acordáis de uno de los objetivos? Que es reconstruir a un ex Pues aquí tengo una lista de cuatro jugadores Que pasaron por el Manchester United Y por X razones No terminaron de triunfarte en el United Y se fueron Unos hacen más Como Janusa Que hace un montón que no están en el United Otros menos Como el Anga Savitzer Y Greenwood Que creo que el jugador que quiero reconstruir Es el El Anga Es que estos ya tienen 30 y 29 He pedido informe por él Quiero saber qué precio tiene Quiero saber qué media tiene Pero quiero que sea mi jugador a reconstruir No he puesto una media de valoración del jugador Que tiene que llegar Para ser considerado reconstruido Simplemente Que sea titular Mientras sea una pieza clave titular en el equipo Lo consideraremos Jugador reconstruido Creo que Greenwood Puede ser la mejor opción Pero bueno, esperaremos informe No voy a ir a por él ya Porque a lo mejor pago de más Expectativas de la Junta de la Directiva Las exigencias En la Europa League Ganar el título Gana la Copa UB Éxito nacional Clasificar entre los cuatro primeros Clasificarse para la Champions Y ganar la FA Acá Oye, Directiva A Tenac no le pides tanto, ¿eh? No, bueno, me gusta Me gusta Me gusta que las prioridades sean altas Ojito que han venido por McQuire Dalot también Dalot no se toca Ne, 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 ne ¿Cuánto? 16 kilazos Nada, nada Me lo he quitado de encima ya Harry McQuire Venga, ha vendido a 16 millones He aceptado también esta De un jugador de 18 años Un millón y medio Y Dalot Yo no sé por qué me llegan ofertas Si no lo he puesto a la lista Rechazado A ver, a ver Oh, oh, oh Esta me gusta Esta me gusta también Bueno, Nana, tío Nos estamos deshaciendo los más mancos 40 kilos Andreo, Nana 40 millones Pero qué locura es esta Incluso podría llegar a pedir 53 Espérate que le vamos a pedir más 47 palos No te me enfades, bro 47 Y encontramos Encontramos la rascadura 47 kilos para el bolsillo Nana, vete Vete a Alemania Vete al Leipzig Lindelof Al Tottenham Por 12 millones For you, my friend For you Pero venga, va Que se oficialicen Aunque también es verdad Podríamos ir ya por un fichaje Por cierto, es que a todo esto Muchos reconstruir Muchos no sé quiénes No sé cuánto Pero cuánto dinero tenemos en el banco Porque no lo sé Con cuánto dinero empieza el United En este juego Con 167 palazos Madre mía Cuántos salmones para gastar Nah, nah, nah Perfecto Empezamos a gastar Mason Greenwood Ya nos ha llegado el informe Piden 47 Tiene un valor de 30 47 Yo, vamos a negociar Pero yo 47 no gasto Mira, bro 37 millones 7 más de su valor Sí, me he pasado Me he pasado Me he pasado Ha aceptado de primeras, tío Ah, mala negociación, eh A ver, que tenemos dinero Pero hay que cuidarlo El dinero en un momento Se evapora Ah, me he pasado, tío Vuelves a casa Para ser importante Hay que reconstruirte Y para ello Vas a tener muchos minutos Fantástico Es lo que esperábamos Y sí, sí, sí Ha llegado Ha llegado La primera incorporación Ha vuelto No vamos a hablar de la polémica que tuvo No hablamos de eso en este canal Porque yo no tengo ni idea Si pasó o no pasó Y Greenwood Ha vuelto Al Manchester United Lo vamos a reconstruir 37 Me he pasado Me he pasado Me he pasado Yo es que en el Getafe Lo hizo muy bien Este tío todavía tiene fútbol en las piernas Una A A la directiva le ha molado el rollo, eh De traerlo de vuelta ¡Oh! Se fue ¡Oh, nada, nada! ¡Venga, el carro de hambre! Este tío no para ni los taxis Nada, nada, nada Ventaza Y encima rápido Para poder ya ir a por nuestro portero titular ¡Uy! Y no ha salido Pero también se ha... ¡Uy, qué pa! 16 millones Macuay también se va La directiva está contentísima Y la afición también Ahora sí Vamos a por el segundo fichaje A ver Dinero ¡Buah! 240 millones Señor portero ya, eh No lo voy a dejar pasar más días Lo vamos a cerrar ya Y el portero Hay varias opciones Pero creo que puede encajar perfectamente Es un porterazo Además en el club que está No es que esté muy a gusto Y estamos hablando De el georgiano Georgi Mamardasvili Vamos Encesión al Valencia ¿Cómo que...? Ah, es del... Es del Liverpool Mamardasvili lo fichó el Liverpool ¿Desde cuándo Mamardasvili lo fichó el Liverpool Y está cedido al Valencia? Me acabo de enterar El Liverpool hace oficial el fichaje de Mamardasvili Por 35 millones de euros No la sabía No la sabía No me había enterado Yo como lo veo en el Valencia Pues digo Pues sigue en el Valencia No sabía que lo había fichado el Liverpool Claro Negociar compra No se puede porque está cedido Tía, yo quería Mamardasvili Luego la otra opción es Cobel Que he pedido informe Pero a mí me molaba más Mamardasvili, tío Que Cobel va a ser bastante más caro Vamos a esperar que llegue su observación Para ver qué precio y media tiene Pero... Jodienda ¡Ah! Yo quería Mamardasvili Lo de cerrar el portero Voy a tener que esperar un poquito A ver Oferta recibida Por gore 19 años Un millón Esta ya la había aceptado Aceptamos otra A ver si se va ya Hay que seguir vendiendo Está muy bien haber vendido a Maunana y a Maguire Pero tenemos que seguir Otra salida Lindelof Lindésima 12 millones y medio No está nada mal Y nos llega una oferta de 10 millones Por el portero suplente de 76 de media Perfectísimo 10 y medio Se acepta el Anderlecht ¡Oh! 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 Esa me gusta Esa me gusta Esa me gusta Oferta por Mason Mount Del Chelsea Volvería al Chelsea El valor de un 21 millones Negociamos Su jugador que tiene valor de 20 Un poco más podemos rascar 28 kilos Bro ¡Oh! ¡Oh! ¡Va a aceptar! ¡Va a aceptar! Mason Mount Volvería al Chelsea ¡Vale! 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 Cerradísima ¡Oh! 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 ¡Liverpool! Oferta por Casemiro ¿Intercambio? A mí dame dinero 32 millones por Casemiro ¡Oye! 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 ¡Cómo estamos vendiendo! ¡Vamos que no vamos! Esto no para Otra venta cerrada más A la espera de que se haga oficial Ahora ya en breve vamos a por el portero Mira, se hace oficial una venta La de Mason Mount, espectacular Sin pena ni gloria, el paso de Mount por el Manchester United ¿Qué? 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 Piden por Coble 144 millones Valor de 92 ¡Qué burrada! Veo muy necesario Un portero para el Manchester United Creo que es una de las posiciones que más ha cojeado Manqueado en estos últimos años Y Coble sería perfecto 88 de media Pero nos dejaríamos parte del presupuesto Piden 144 Es que necesito un portero de garantías Me han jodido al Mardashvili Segunda opción Coble Es la cara, pero es la que hay Por edad, por media, es lo que quiero El precio, no me lo esperaba tan caro Vamos a empezar por unos 95 Por encima de su valor Pero tampoco sin fliparse, 95 millones Y vamos a ver si piden esos 140 que decía el informe Vale, pues parece que sí que los piden Porque el entrenador del Dortmund Tiene la sensación de haber perdido el tiempo Que ha sido un insulto esa oferta Oye, bro, te he ofrecido más de su valor Lo de Coble es caro, eh O sea, 140 millones 130 por un portero Yo lo veo exagerado, eh Lo veo exagerado Lo que no veo exagerado Son los 12 millones del Fenerbahce Que ofrece por Eriksen ¿Qué aceptamos? Estamos vendiendo un montón Y fichando por ahora a poco Vamos a ver la dirección En la plantilla del once titular Para que no se nos vaya de la mano el asunto Que el United Seguimos teniendo Un huevo de jugadores Pero vamos a poner en el once Jugadores que se van a quedar Sí o sí Al menos este año La pareja de centrales No la voy a tocar Delick Martínez Lateral derecho Será Dalot Y el lateral izquierdo Será Luke Shaw Digámosle que la defensa No voy a tocar De la titular Absolutamente nada Se va a quedar así El portero Estamos a la espera De contratar a uno Luego en el medio Mi medio Quiero que sea Mainu Y Ugarte Garnacho Va a ser un fijo En el equipo Al igual que Greenwood Que hay que reconstruirlo Así que Estaríamos pendientes Del portero Y del media punta Que Bruno Fernández Lo hemos puesto a vender Por ahora No ha llegado ofertas por él Pero que lleguen Y la posición Del delantero centro Que tenemos al Circe Y al Hoxlund Pues son dos jugadores jóvenes Que te pueden rendir Pero si queremos Ya resultados Y al final Estamos haciendo un reconstruyendo Aunque lleven poco Yo necesito un goleador Alguien que me garantice Goles ya de ya ¿Y Hoxlund y Circe Son esas opciones? Uno de los dos sí Pero los dos Lo dudo Ha llegado oferta por Bruno Es un intercambio Del PSG ¿Hay algo que me pueda Interesar del PSG? Pensándolo bien Absolutamente nada Oh ¿Sabéis quién me molaría? Zaire Emery Pero dudo A ver ¿Quién nos dan? Intercambio Hostia Joao Neves Pues no es mala A ver Vamos a ver Vamos a hablar Tú y yo Porque la verdad Es que Bruno Fernández Es un jugador muy importante Para nosotros Y si lo quieres Vas a tener que dejar dinero Hombre, dame la pela Bruno Fernández Lo quiero soltar Por 95 millones y medio Te vendo a Bruno Fernández Ya está No se hable más ¿Será tu pieza clave? ¿Se te ha ido a Mbappé? Que no tienes Neymar No tienes Messi Ahí está Ahí está 95 Me acaba de pasar Como antes Como al inicio Si los sé Pido más Son 95 millones Robert Por Bruno Está fenomenal Para el MCO Que tengo pensado Me va a venir muy bien Ese dinero Porque lo vamos a necesitar Ojito Que tenemos muchas cosas Tenemos muchas cosas Cosas que voy a rechazar Jugadores que son intocables Como Malasia Como Matis Ustia 70 kilos por The League No, no, no Acaba de llegar Vamos a darle una oportunidad Marcus Rashford Esto sí me interesa El Aston Villa 40 millones Vamos a hablar A ver No es mala 40 millones Tiene un valor de 33 Pero vamos a pedir un poquito más Luego si no Me quedo con las ganas De pedir más 45 kilos Ya nos estaríamos cepillando Casi todo Que si MacWire O Nana Rashford O sea Aquí no se salva nadie Reconstruyendo completo Marcus Rashford Al carrer 45 kilos Nos quedamos a la espera A ver lo de Bruno Guau Tenemos muchas cosas a la espera Casemiro también Here we go Lo tenemos Ya uno de los que hace un montón Que acepté Eriksen Que se va al Fenerbahce Por 12 Directiva Contentísima Dime que Bruno Dime que Bruno Vamos Se vienen los 90 y pico millones Sí señor Se vendió Bruno Fernández Hay que ver quién será El nuevo capitán De este proyecto Porque Bruno era el capitán Veremos a quién le damos El brazalete Todavía no lo voy a decidir Porque todavía tengo que fichar Qué rico Ahora el PSG gana la Champions Con Bruno Fernández Llega el momento Hay que reemplazar al capitán A Bruno Fernández Y voy a actuar rápido Estamos hablando de Florian Berks Quiero a Florian Berks En el United Tenemos mucho dinero 345 Hemos vendido un montón Y vamos a tener incluso más Tiene un valor de 144 La media todavía no la sé Pero tiene 88 89 160 ballenas Buah 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 Sería el fichaje más caro De este mercado Nadie superaría esto 160 millones Florian Berks Los vale Y nos dice que no Que 175 Bueno El paleta Se pone tenso A ver tío Yo te he dado una ofertaza Me parece feo La verdad Que me haya subido A 175 Yo creo que 166 Deberías aceptar Bro No no me pongas esa cara de tontito Porque no me la pongas Vale me parece justo Nos ha jodido Nos ha jodido Cerramos el acuerdo Con el representante Del Leverkusen Tanto vender Tanto vender Al final había que gastar Pues toma gastada Quiere ser clave Florian Lógicamente lo vas a ser Nos ha jodido Imagina rol de rotación Con 160 millones Que nos ha gustado Se acepta Pónganse de gala Que se viene a presentar Southgate Florian Berks En el Manchester United Yo imagino que le darán la 10 No Vendimos a Rashford Creo que todavía No se ha hecho oficial Lo de Rashford Pero si no se la dan ahora Se la daré yo La da un el 8 Claro el 8 de Bruno Pues no es mala El 8 de Jugón No 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 El 8 para Florian Me gusta eh La directiva como está Encantadísima Encantadísima Le da igual el dinero Se viene Lo vamos a poner ahí En el enganche Florian Berks Titular 8 A ver No estamos cambiando Gran cosa Sobre todo en salida Si en fichajes Pues solo 2 Por ahora Tenemos el límite de 5 Nos quedan 3 O sea El portero No vamos a ir con Hiton Por fin Casemiro se va Le ha costado eh No se quería ir Pasado 34.000 días Para que aceptara la oferta En Liverpool Vamos que nos vamos Otra salida Oh Y no lo hemos visto Pero Rashford también Rashford se va Con 25 Quilardos La directiva está discontenta Una de Claro porque Ahora hay que fichar Se están yendo demasiado Y no hay No hay plantilla ahora Hostia Y el Hiton también se va Bueno 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 Todo seguido Viene tercer fichaje De esta temporada Y es un jugador Que a lo mejor A ti no te sorprende Pero es un fichaje Estratégico Es un fichaje De equipo Se nos han ido Varios mediocentros Consultamos al Cholo Si este jugador Suyo está operativo Y el jugador Del cual estamos hablando Pablo Barrios 76 de media 21 años Su jugador Que suma al equipo No es titular fijo Ya que en el medio Están Ugarte Y Mainu Pero para sumar calidad Y cantidad A la plantilla Va a venir muy bien Vamos con una oferta De 19,5 ¿Qué me dice Cholito? Hostia Me dice que sí Pero con un 4% De una futura venta Y acepta sin problema Va a haber gente Que critique este fichaje Porque claro Tenemos límite De 5 fichajes Por mercado Y acabo de gastar El tercero Por un jugador Que no es titular Pero es que No todo para ser Ultra fichajazos Como los de Florian Beers Ojo Aquí se ha visto spoiler Jugador de equipo Que viene a sumar Pero cuando sea necesario Cuando juegue titular Tendrá calidad suficiente Para aportar Lo que necesita el equipo Bueno, 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 bueno Lo que se ha visto antes A ver Nosotros de primera Si vamos a por mamar Dashville Está cedido al O sea es propiedad Liverpool No se puede negociar por él Cobble Era el segundo La segunda opción Piden una burrada O sea me parece una burrada Lo que piden Y la otra opción Es un jugador Más veterano Que se conoce perfectamente La Premier League Un gran portero El Dibu Y podría ser más barato Aún así pone que El Aston Villa pide 70 Es otro precio Que me parece exagerado El Dibu Sería buen fichaje Si lo podemos acometer Por menos de 50-52 Por más lo vería exagerado Ya que es un portero Para 2-3 temporadas Con la edad que tiene Cuando tengan 34 Va a bajar mucho la media Necesito un portero de garantía Si el Dibu Me lo va a dar Pero no quiero gastar mucho 49 millones y medio Vamos allá Tenemos al Dibu No lo tenemos No, ¿qué? ¿Qué? Luke Show y 40 Pero, 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 bro ¿De qué vas? Se subo la oferta 50 millones Dinero Dinero No, no, no Nada de cambios No, 70 millones El Dibu no va a poder ser Vamos a hacerle Es que no quiero gastar Mucho más de 50 50 millones y un euro A veces funciona, ¿eh? A veces funciona Se viene Vale Vamos a necesitar algo más de tiempo Mientras se toma el café Va a pensárselo bien Madre mía Madre mía la del café Qué efectividad Robert, ¿por qué está Endrick aquí? ¿Será tu quinto fichaje? Yo he dicho que necesitaba un goleador que me asegure goles ya Pero, claro, Endrick también es más o menos lo que tenemos Un Hoshlum O el Circe O sea, un jugador que potencialmente es bueno Pero actualmente te puede asegurar 30 goles Endrick Habría que confiar en él Vamos a esperar Es que tampoco quiero ir por un delantero tochísimo Que no, que no, ¿eh? 70 millones por el Dibu No, no, no Me parece una burrada, tío Me parece... Vamos a ir a por otro portero La del café no ha funcionado 50 millones 500 mil Si no me aceptas Lo siento... No, vamos Es que no, es que no No, no, no No voy a pagar 70 kilos por Dibu Lo siento, pero no Portero hay que traer sí o sí Pero no a cualquier precio No hay que volverse loco ¿Cómo veis a este? 82 de media Estamos bajando mucho la media de lo que teníamos pensado Pero es joven, 24 años Ensofifa indica que puede llegar a un potencial de 87 de media Y si lo podemos sacar por 40 y pocos Podríamos llegar a confiar en él De la escuela de Gigi Buffon Con el pelito largo, perillito No, 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 no Es el Regen de Buffon Es el Regen de Buffon 44 millonardos Vamos Vamos que lo tenemos Vamos que lo tenemos Lo cerramos por 4 millones más de su valor Pero claro No sabemos Viene de la Atalanta La premia de este tío no ha jugado Hay que ver cómo rinden la premia Mejor que Onana lo hará seguro Fichaje cerrado, señores 44 millones Carnes Le vamos a llamar, Marco Oferta excelente Y estaba más Rawi de portero Es que ya hemos vendido todos los porteros Pero ya estaría Ahora sí Cuarto fichaje completado Nos queda uno de límite Y no me lo voy a guardar para el mercado invernal Ya que hemos vendido un montón El quinto fichaje va a ser el DC Y a ver Dinero tenemos 182 millones de presupuesto actual Para un delantero centro Podríamos abarcar un DC muy gordo Y como vamos a ir a por un DC Por ejemplo Anthony que lo puse a la lista transferible Lo voy a quitar de ella Ya que bandas vamos a necesitar Y solo podemos hacer un fichaje más Entonces no voy a dar muchas más salidas Pero la salida que podría hacer Es una de los dos DCs Porque si no vamos a tener Tres delanteros centro Me parece exagerado Y estos dos jugadores Son jugadores que o juegan de DC O de DC No pueden jugar en varias posiciones A mí personalmente Me gusta más Hoislung Así que este men Lo siento mucho Sé que es nuevo Añadida La lista de transferibles Es un reconstruyendo de Manolo El paleta No detenar Así que añadido El fichaje del delantero centro Lo tenemos que hacer ya Ya que quedan menos de dos semanas Para que empiece la Premier Y antes Tenemos una final De la Community Shield Es el campeón de la Premier Contra el campeón de la FA Cup Que el United la ganó el año pasado Yo antes de llegar A este partido Quiero tener ya Mis cinco fichajes Por temporada cerrados Y el nombre Ya lo hemos visto antes Pero se ha sumado Uno a la lista Boniface Es que tío Es que Endrick A lo mejor A lo mejor Endrick Lo bueno de Endrick Es que puede jugar De extremo derecho también Y Boniface Sería también nueve puro Como los dos que ya tenemos Pero claro Tiene más media Está más experimentado En Europa Endrick Acaba de llegar a Europa Pero tío Es que Endrick Endrick y Garnaccio Juntar a esos dos Me tienta un montón Lo que pasa Que a lo mejor Para la primera temporada Este DC Se me queda corto O tal vez no Mi primera oferta Es de 33 millones Dudo que acepte a Ancelotti Tiene un valor de 26 Estoy dando mucho más De su valor Pero es muy joven Tiene un gran potencial 39 pide No es mala Carleto Te los podría dar Tenemos bastante presupuesto Pero claro Esto es un reconstruyendo De 5 temporadas Y este año Nos podemos mantener Con ciento y pico millones De locos Cerrado Endrick El quinto y definitivo fichaje Que es importante Ha dicho Oye Yo si me voy del Madrid No quiero ser rotación Quiero ser titular En la Premier League Último fichaje De esta primera temporada En el reconstruyendo Endrick En el que depositamos Muchas esperanzas Oh Y le dan la 10 Le dan la 10 Me gusta Me encanta Vamos Endrick Podría haber fichado Alguien mucho más caro Mucho más gordo A nivel de media Pero Endrick Es la decisión Y se acabó Tengo ganas ya Del primer partido Encima contra el City Vamos a poner a Endrick Aquí de titular Wow 11 cerrado Florian Bers Bueno, bueno, bueno La defensa está igual Greenwood Vuelve Hay esperanza A ver Viendo la plantilla Siendo honestos Dudo que nos dé Para ganar la Premier Yo lo dudo Pero estamos ya creando Algo nuevo Algo diferente En el United Algo con mentalidad Para futuro Pero futuro a corto plazo Pero ojo que este año No demos la sorpresa Primero tenemos Título en juego Contra el Manchester City Final en Wembley Vamos a ver Vamos a ver nuestro debut En uno final contra el City Le ganamos TOOOOOO 3 a 1 Florian Bers ¿Quién más ha marcado? Endrick Endrick Y ha abierto la lata Florian Qué fichaje Y Haaland ha marcado El primero del partido Pero remontamos Somos un equipo capacitado De remontarle A un Manchester City Mejor inicio imposible Esto es buena señal Esto es que hemos acertado Mira Florian Presumir Hostia El capitán Le han dado el MVP A Florian Bers Bro, bro, bro El capitán Este año ¿Quién será? Genial empezar así Endrick con el 10 Hostia Qué buena Lo ha tenido Martínez El brazalete En esta final Pero te digo una cosa Ha llegado Y ha marcado un doblete Sin haber disputado Ni un minuto Florian Bers Va a ser El capitán Del equipo Primer partido de Premier Contra el Fulham Lo vamos a ver Después de ganar La situación O sea No existe otra opción Que no sea ganar Este primer partido Encima en Old Trafford En casa A saber la afición Si está contenta o no Está contenta Bueno y Florian Ha marcado El gol de Me vaya fichaje Me parece barato Gastamos 160 y pico millones Me está pareciendo barato Florian Bers El inicio Mejor imposible Y encima Mantenemos 160 millones En la cuenta bancaria Para la siguiente temporada Ya que en esta ya no podemos fichar Espero que dure esta alegría Vamos a meter un buen salto Ya lo tenemos todo cerrado Estamos en agosto Nos vamos a ir directamente A la mitad de temporada Aunque no podamos fichar en enero Vámonos a este partido Contra el Liverpool Por favor Que todo siga igual No miro nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me jodas O sea Estoy sin palabras No No esperaba esto No esperaba llegar a este punto En enero Así la verdad Después de como hemos empezado Estoy visualizando Un Manchester United Actual Actual Que no entra en el top 6 Que sigue 9 empates 4 derrotas Ya que bajo Vamos a ver las demás competiciones Este año El United Está en la Tío Es que Buah bro Me ha reventado esto Carabao La FA Cup No habrá empezado La Carabao Hostia Que estamos en semi de la Carabao Le hemos ganado en cuartos en Newcastle Y en la Europa League En la Europa League ¿Cómo va la cosa? Ah claro La Europa League también es como la Champions Es verdad Pues estamos en 6 partidos Sextos No está mal 3 victorias 3 empates 0 derrotas Tía pero lo de la Premier ¿Qué está haciendo? Octavos Octavos Yo lo he dicho No creo que con el equipo que tengamos De para ganar la Premier League Lo he precipitado Pero al menos Top 6 Un top 6 Un top 8 Pero que mierda es esa Que estamos a 7 puntos del Liverpool Y estamos a 7 puntos del sexto Es una mierda ¿Quién está marcando? Y quién no Hojlund 14 Bueno menos mal que Se mantuvo Anthony 11 goles Hojlund 14 goles Creo que está siendo el delantero centro titular Florian Beers Muy buenos números Garnacho También buenos números Pero ¿Y dónde está Hendrik? Greenwood está jugando mucho Hendrik Solo 3 partidos jugados 1 gol Vaya cagada la del DC El gol es el del primer partido Claro Pero ¿Qué pasa aquí? Y el Circe Bueno Este tiene una cara de venta espectacular Pues ya puede cambiar Florian Beers Pues está rindiendo Flojete El equipo flojete En líneas generales La cagué con Hendrik Tengo la sensación De que Primera temporada Tira la basura A ver Si se termina ganando La Europa League Una caraba Una FA Cup No será tan mala Y bueno El proyecto que estamos iniciando Quitando el fallo que he tenido con Hendrik Creo que los demás están dando Bueno no No están dando buen rendimiento Robert Estás octavo en Premier League Vamos al final de temporada Vamos al último partido Aquí contra la Aston Villa Y al menos queda entre los seis primeros Los seis primeros Es obligado A ver Semifinales Para plantarnos en la final de la Carabao Uno a uno Creo que habrá vuelta ¡Ay Dios! United United Empieza la FA Cup Este equipo de cuarta Bueno Uno a tres Fácil A ver en Premier Hay que remontar la cosa Dos a uno Menos mal Y contra las gaviotas Tres a uno Bien Hay que mirar No Eso de no mirar No funciona Hay que mirar los partidos Y ganamos Liguilla todavía Contra el Rangers Tres, dos Y el Fulham fuera de casa ¡Uno, tres! ¡Uno, tres! Fuera de casa contra el Fulham ¡Oh! Fasele y Europa League En principio Tres, tres No pasa nada Empate Europa League Vamos muy bien en carrilos A mí lo que me preocupa Y mucho Es la premia Hay que seguir así Ganando Uno a uno en casa Contra el Palace Ojo La vuelta de las semis Nos plantamos en la final Nos plantamos en la final Y en FA Cup Nos ha tocado un rival sencillo Que ganamos cero, tres ¡Ojo! ¡Ojo! Mira ahí viene Flora, mira Es que no me pi Ojo que estamos retomando Remontando la situación, ¿eh? Tottenham Ospurs en su estadio ¡Oh! ¡Victoriaza! ¿Y el Everton fuera de casa? ¡Ah! Uno Pero este partido Lo empatamos ¿En serio? Voy a parar Quiero ver cómo está la tabla Hostia, ese empate me ha dolido, ¿eh? Últimos dos empates feillos A ver cómo está la liga Yo creo que estaremos mejor que octavos A ver, a ver, a ver, a ver Premier League ¿Cómo? ¿Seguimos octavos? Pero bueno, estamos a dos puntos del sexto Que antes estábamos a siete Pero es que estos dos últimos empates Yo pensaba que iríamos mejor Está muy bien ese Europa League En Europa Octavos contra el Olympique de Lyon Rival complicadete La Liga ya la hemos pasado entre los ocho primeros Así que las eliminatorias No las hemos saltado Y la final de la Carabao ¿Contra quién es? Contra el Liverpool ¿Se puede venir? ¿Segundo título de la temporada? A todo esto, ¿eh? A ver, vamos al partido ese del Liverpool ¿Dónde está? Aquí lo tenemos ¡Va, va, va! Que se viene lo bonito de la temporada Y no estamos tan mal Vamos a intentar entrar entre los seis primeros en la Premier Ojo que en la ronda 5 en la FA Cup ganamos En la FA Cup estamos teniendo suerte con los rivales ¡Europa League! ¡No! 2-1 Y Arsenal en Premier 1-1 Oh, shit Shit, 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 shit Para, 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 para Robert, que este partido lo quiero ver Para, 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 para Para No No lo vi Hemos empatado 2-2 En la ida perdimos 2-1 Eliminados de Europa Si queremos jugar Champions el año que viene Hay que quedar entre los cuatro primeros Porque la Europa League, si la ganábamos Pues teníamos el pase directo a Champions League El año que viene hay que jugar Champions League sí o sí Y la Premier, para entrar a los cuatro primeros Está lejos Es que seguimos octavos Pero no tan lejos El Tottenham está a cuatro puntos Solo, 46 y ellos 50 Se puede entrar, ¿eh? A Champions Es que, es, es, es que hay que entrar a Champions, tío Se viene la final contra el Liverpool De la Carabao Cup ¿Dejamos a Hendrik titular? Lo dejamos Venga, va Segundo título de la temporada ¿Cómo ganemos el segundo título de la temporada? ¡No! Ha marcado Greenwood Pero hemos perdido Pero estoy contento Hemos llegado lejos a la Carabao Cup Ahí hemos llegado hasta la final No me lo esperaba Y tenemos viva la FA Cup Donde jugamos ahora en la ronda 6 Y el partido lo ganamos fácil 0-3 Anthony, Hendrik y Greenwood Pues nos plantamos en semis Nos puede tocar el City, el Aston o el Chelsea Y nos ha tocado el City Joder No podría tocar el Aston, no Recta, final de temporada Diez últimos partidos de la Premier League Nuestro objetivo Quedar cuartos Lo tenemos a siete puntos Pero un partido menos Vamos a ver Partido a partido Y nos vamos a la última jornada Nottingham En su casa ¡Vama! Mira Hendrik con el MVP Oh, 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 oh City Premier League 0-0 no es mal Empate contra el City Pero era en casa Contra el Newcastle 1-1 Rascada de empate Que no creo que nos sirva Y a los lobos hay que ganarles en casa Sí o sí ¡Sí! ¡Buah! Este partido es jodido, eh Leicester City ¡1-2! ¡Vamos! ¡Vamos que entramos! ¡Eh! ¡Para, para, 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 para! ¡Detener, detener, detener la semi! 6-3 Eso es que hay vuelta Eso es que hay vuelta ¡Ay, ay, ay! ¡No! He perdido un penalti Hemos perdido 6-5 en la tanda de penaltis contra el City No estamos en la final No era prioridad la FA Cup Hemos llegado lejos en las dos copas Carabao y FA Cup Muy lejos Estoy contento con el progreso en las copas En lo que no estoy contento es en la Premier League Pero... Estamos viendo la luz Estamos viendo la luz Hemos tenido buenas victorias Y estamos solo a 5 puntos del cuarto Pero con un partido menos Importante Un partido menos Si ganamos nos ponemos a solo dos ¡Buah! 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 Bueno, fuera de casa No podemos fallar ¡No podemos fallar! ¡Y no fallamos! En el 75 y Greenwood ¡Espectacular! ¡Ay, mi madre! ¡Oh, oh, oh! Jugamos contra el West Ham Si le ganamos Nos ponemos igual en la tabla ¡Ay, ay, ay, ay! El objetivo está cerca Vamos en casa Hay que reventarlos Un empate no me sirve ¡Un empate no nos sirve! ¡Venga, que vamos a la Champions! Esta es la realidad, Robert Esta es la realidad De tú reconstruyendo Esta es la realidad Doblete de paqueta Hemos empezado ganando Pero esto Esto es No jugamos Champions El año que viene Hay paleta La de trabajo Que nos queda aún A 6 puntos del cuarto A estas alturas Con solo 4 partidos 4, 3 partidos Se acabó Ahora sí ganamos Stamford Bridge 1-1 Y el último partido Lo perdemos también ¡Joder! Finalmente quedamos sextos Esto nos da para jugar Europa El año que viene La Premier La gana el City Y parece que todo sigue igual A pesar de todas las ventas Que hemos hecho Y fichajes Que hemos conseguido Ha sido una temporada Que no me esperaba Para nada Y viendo números Sí que es verdad Que hay jugadores Que han dado la talla Como Hosh Lung Buenos números Florian Beers El fichaje millonario Garnacho 83 de media Ha subido bastante de media Ha tenido buenos números Pero hay fichajes Como el de Hendrik Que no ha llegado a cuajar Y la temporada En líneas generales Ha sido muy mala En mi opinión Así que paro aquí Este vídeo iba a ser Un reconstruyendo completo Pero quiero hacer Un segundo episodio Y quiero hacerlo contigo Porque necesito tu ayuda Yo no quiero continuar Este modo carrera Con el United Sin tu ayuda Quiero leerte en los comentarios Porque creo que he tomado Decisiones malas Y espero que me ayudes Para el segundo episodio Que de ahí sí que Haremos todo el tirón Las cuatro temporadas Que nos faltan Si quieres ver El segundo episodio Lo antes posible Deja tu like No voy a tardar mucho En subirlo Y suscríbete al canal Que es totalmente gratis Te dejo un vídeo por aquí Por si te sigue apeteciendo Ver mi cara Necesito ayuda Nos vemos Hasta el episodio 2